en un minutito que decir desde ayer vamos a ver si fíjate precisamente hace un momento ivón ferrera me pasa una información para concatenar una cosa con otra de que se está como armando un cacerolazo contra las afp de los lazos sí esta noche esta noche yo te quiero concatenar un tema con otro porque si hay una cosa que el estado iván compañeros tienen que ser previsible en los posibles desencadenamiento de hechos que si se toman con tiempo pueden resolverse anticiparse anticiparse es la clave esa es la clave mira nos han dado una información que quiero hacer el llamado atención a fernando w el director el presidente de la superintendencia de banco alejandro fernández w porque se está dando una situación con las famosas asociaciones de ahorro que son para el tema de asociaciones de ahorro y vivienda que como se le da el origen en la ley 58 97 del año 62 que es posible que tenga que ser revisada que sucede en este caso debe estar obsoleta tal vez sí que hay que tener que ser revisada que sucede que esos trabajan como una mutualista que quiere decir eso que los ahorrantes son dueños de los capitales en absoluto y tienen que ser repartido llevarse para lo que fue creado la ley no debería de ser así simplemente se está dando una situación que el superintendente de banco debe intervenir porque se están haciendo más adelante pudiéramos ampliar pero ahora solo hacer una una recomendación tanto al banco de alerta una alerta tanto al banco central como a la superintendencia antes porque esas instituciones estaban regidas por el banco nacional de la vivienda que fue transformado en un tema de exportación y de importación que está pasando que no se están llevando los reglamentos según nos informaron que no convocan a tiempo a los integrantes de las directivas y toman decisiones unipersonales familiares de esto tomando como tema la familia los hijos los yernos y autobeneficiarse aparentemente para autobeneficiar eso eso es corrupción por lo tanto por lo tanto en el estado por lo tanto tú sabe iván que los que los fondos de las asociaciones que son para la vivienda para la vivienda sin mucho cuidado con eso porque si quiebra los dueños no son capitalistas son los ahorrantes que ponen todo ahora todo el mundo perdió todo así ahora iván como las cooperativas yo le quiero la cooperativa se maneja muy bien claro claro solo a la mamoncito es las cooperativas a mí me consta que eso es conocen o manejan sindicato lo que lo que yo conozco la que la de a irak entonces que son cooperativas de ahorro que contribuyen mucho a la economía circular de abajo hacia arriba mira pero que son son muy yo solo para cerrar para cerrar este avance de este tema que pudiéramos tratarlo más adelante si él si el superintendente de banco nos pone caso es que intervengan con tiempo para que no se den situaciones pero además el gobierno alerta el gobierno tiene una importante oportunidad iván una de las prioridades de gobierno es el tema que ya el programa acabó de la de la de la vivienda tenemos compromiso de la vivienda de la vivienda hay fondos para la vivienda que si el gobierno lo implementa adecuadamente puede desarrollar a través de las asociaciones planes de vivienda a bajo costo para los propios jorrantes de la alejandro señor presidente alerta con esto vamos a anticiparnos vamos a si uno se anticipa las cosas uno puede lograr efectivamente lograr efectivamente que las cosas ocurran positivamente eso lo que no ocurran negativamente anticiparse a los acontecimientos es la clave y es uno de los consejos que yo quiero darle a este gobierno que a veces por no sé no batadas o cosas se le extrañan las cosas sin tener necesariamente culpa o malas intenciones que es lo que yo creo debemos evitar ruidos a evitar pero se evitan anticipándose a los acontecimientos esto es un consejo que yo quiero como quiere la mayoría de este país que el gobierno que esté el que sea lo haga bien porque nos conviene a todos nadie puede apostar a que un gobierno le vaya mal no importa el partido que usted sea porque eso es un egoísmo que también se le va a estrellar en su cara nosotros tenemos que apostar a que luís abinader lo haga bien pero por el bien de todos yo quería dejar eso bien 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 Gracias por ver el video.